Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están realmente? ¡Pero bien! Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que sí agradecemos a todos su asistencia. Sabemos que todos tienen agendas muy ocupadas, que están llenos de cosas por hacer, lo cual nos da mucho gusto. Pero también sabemos que ustedes le dan parte de su tiempo, de su agenda y de su corazón a Guayú. Y es por eso que estamos muy agradecidos que hayan venido esta noche con nosotros. Realmente esta noche, ¿qué celebramos? Pues el inicio de Guayúm Fest. Una fiesta donde celebramos Guayúm comenzando hoy, jueves, aquí en nuestro showroom. Seguimos mañana y terminamos el día sábado en Casa Ponto. Entonces estamos muy agradecidos que estén aquí con nosotros compartiendo también esta noche, que para nosotros definitivamente también es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Como muchos de ustedes saben, aquí en casa tenemos asesores internos, también tenemos aliados comerciales, aliados comerciales que no me dejaran mentir. Un verano del 2021 salió Guayúm con su primer privada, Balam. Y el día de hoy, sí, hemos tenido muchos retos, pero sobre todo hemos tenido muchos logros y muchos éxitos. Y todo eso ha sido gracias no solamente a los colaboradores, sino también a todos ustedes, clientes y aliados comerciales. Y es por eso que, pues, queremos darles las gracias, queremos compartir con ustedes que sí, en un 21 o 2021 sacamos Balam, pero hoy estamos celebrando la apertura ya de nuestra tercer privada comercial, ¿no? Aquí en Guayúm, gran comunidad residencial, a través de Wech con su segunda etapa. Entonces, eso es lo que queremos compartir con ustedes esta noche. Queremos compartirles también que hemos tenido muchos logros, nuestros asesores están presentes en las expos inmobiliarias más importantes a nivel nacional aquí en México. Tenemos aliados comerciales también que han crecido con nosotros de la mano, que forman parte de nuestro programa de lealtad, que son las inmobiliarias más importantes también de Yucatán. Y, bueno, no solamente tenemos aquí en México, sino también en otros países tenemos una fuerza de venta externa bastante importante. Y, bueno, qué mejor, ¿no?, que transmitirles estas palabras también a través de un video. Y es por eso que quisimos preparar algo esta noche para ustedes. Bienvenidos a Guayúm, la gran comunidad residencial que combina lo mejor de dos mundos. Planificada a detalle y ubicada en la Nueva Riviera de México, en Guayúm es donde los sueños se hacen realidad. Guayúm representa sueños cumplidos, éxito y logros, no solo para nuestros clientes, sino también para cada colaborador que hace posible este maravilloso proyecto. Quienes nos han acompañado desde el inicio saben que nos hemos enfrentado a grandes retos. Por eso, cuando vemos dónde estamos parados hoy, nos llenamos de orgullo. Hoy, estamos comercializando la tercera privada de Guayúm, un logro impresionante considerando que es la segunda en un año. La primera, Balam, se lanzó en junio de 2021, y todo esto ha sido posible gracias a la creciente demanda del público. Guayúm ha participado en exitosas expos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, obteniendo una respuesta positiva por parte de los asistentes. Muchos ya conocen el producto y solo necesitan un contacto para concretar su inversión. Incluso hemos expandido nuestra red de alianzas comerciales a otros estados y países como Estados Unidos, Canadá y otras fronteras. Desde el lanzamiento de la primera privada Balam, la plusvalía ha aumentado significativamente. El precio de contado ha crecido de $1,080 a $2,090 por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 48 al 50%. Además, el precio de lista ha crecido de $2,310 a $3,574 por metro cuadrado, con una plusvalía promedio del 35%. Desde el lanzamiento de Guayúm, hemos vendido un total de $1,530 lotes, tanto comerciales como residenciales. En la privada Wedge, de los 578 disponibles, ya se han vendido 239 lotes. Guayúm no solo es un lugar, es un estilo de vida, una comunidad que representa esfuerzo, perseverancia y éxito. ¡Únete a nosotros y se parte de esta gran historia! Así es, para mí es muy importante mencionar todo lo que nosotros hemos estado viviendo con el crecimiento de Guayúm. Si bien hemos denotado que Guayúm es un producto insignia de Grupo Ojea, sabemos que, sin embargo, lo ha sido por la buena aceptación que tiene tanto para los clientes, los prospectos y también los aliados comerciales al momento de transmitir lo que es la gran comunidad que es Guayúm. ¿Vale? Y, obviamente, esto viene acompañado también de cierto tipo de sorpresas. Primero, quiero hablar de por qué motivo vamos a lanzar una promoción específica para estos días de lo que involucra el Guayúm Fest. Para todos los clientes, prospectos y también aliados comerciales que han tenido la oportunidad de comercializar, saben que este tema de las promociones son muy especiales para poder ofrecerle a sus clientes y prospectos. Y, sin embargo, hoy les quiero comentar si me puedes ayudar con la siguiente, siguiente. Con la promoción exclusiva que vamos a tener específico para lo que es el Guayúm Fest que culmina el día domingo, también lo que es la plataforma CRM lo van a poder encontrar. Vamos a poder contar con un precio por metro cuadrado exclusivo, el de 5 años para ser exactos. También vamos a poder ofrecer un financiamiento hasta 10 años que les permite tener mensualidades muchísimo más bajas. No solo un precio más bajo, sino mensualidades aún más bajas. Esto aunado a la ventaja que tenemos con Verano Gea, que les va a permitir poder pagar su primera mensualidad. ¿Hasta cuándo, Ale? Hasta el mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre. La facilidad que ofrece Grupo Gea con sus financiamientos para todos los clientes es una ventaja totalmente inmensa para que ustedes puedan ofrecerle una buena manera de poder adquirir un terreno y un patrimonio aquí en Grupo Gea y en Guayúm Gran Comunidad Residencial. Y no solo se queda ahí, también tenemos unos anuncios especiales que me gustaría externarles. Que empezamos, este anuncio para mí es muy importante porque es para todos los clientes que ya compraron, que de hecho aquí tenemos unos en específico que vienen de una expo. Por favor, hola. ¿Qué tal, qué tal? Un aplauso porque son inversionistas. Es muy importante por el hecho de que en septiembre vamos a tener lo que es la homologación de precios. Si bien la etapa 2 tiene unos precios en específico, se van a tener que homologar el resto de lo que son las etapas privadas. ¿Qué ventaja tenemos? Que obviamente esto para las personas que ya adquirieron, pues empiezan a percibir de manera inmediata lo que es la plusvalía. Y ellos empiezan ya a empezar a ver un crecimiento con lo que es su patrimonio. También, muy importante comentarles que para lo que es principios de septiembre, mediados de septiembre vamos a estar culminando con avances de obra de pavimentación en el acceso sur de Guayú. Esta es una ventaja para todos los clientes, también con el estacionamiento de Casa Ponto. Y próximamente, me es un placer anunciarles que se viene la próxima inauguración oficial de Casa Ponto para todos los clientes y las amenidades para que puedan utilizarlo al 100%. Entonces, esto es una alegría por el hecho de que estamos viendo un crecimiento que gracias a ustedes, los clientes y prospectos hemos estado teniendo. Y es un honor formar parte de lo que es Guayú, un gran comodidad residencial, el mejor desarrollo de Grupo GER. Muchísimas gracias a todos, de verdad.